Los futuros del petróleo de Estados Unidos subieron hoy expectantes de su primer ganancia semanal al tiempo que iniciaron los recortes de producción acordados por los miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y Grandes Productores. El precio del petróleo West Texas Intermediate subió a 20 dólares por barril hasta las 17.54 horas y previo a los recortes planificados por la OPEP. Los futuros del Brent para julio disminuyeron 50 centavos o 1.9% a 25.98 a las 15.56 horas. Ambos puntos de referencia subieron bruscamente el jueves. El Brent subió un 12% y el crudo estadounidense ganó un 25%. La OPEP deberá comenzar a reducir la producción a partir de este viernes, después de acordar en abril pasado la disminución en la producción de 9.7 millones de barriles por día en mayo y junio. La medida tiene la intención de compensar una caída de la demanda global a raíz de las restricciones de viaje vinculadas a prevenir la propagación de la epidemia de COVID-19. El resurgimiento del crudo también fue respaldado por datos estadounidenses donde la demanda de la gasolina aumentó la semana pasada y las existencias de combustible se redujeron. Los expertos estiman que puede llevar varios años normalizar la capacidad de almacenamiento después del inicio de la recuperación de la demanda. La víspera trascendió que el presidente estadounidense Donald Trump dijo al presidente saudita Mohammed bin Salman el 2 de abril que de no lograrse el acuerdo de la OPEP comenzaría a retirar las tropas estadounidenses del reino.